Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy volvemos otra vez con el juego de Adivina el futbolista de niño ¡Comenzamos! Bueno, pues poquito que explicar, ¿no? Tú hoy me vas a retar a mí Has preparado una serie de futbolistas de niños, pequeños, no sé la verdad No sé, ¿qué edad? No tengo ni idea Hay de todo, yo creo, un poco Y yo tengo que intentar adivinar quiénes son Sí, exacto Más que nada, ya lo has explicado Lo hemos hecho otra vez en el canal Así que si os gusta este formato Ya sabéis que tenemos una lista que os dejaremos por ahí arriba Con todos los juegos que hacemos para que los veáis He de decir que varios apuntes de esta ronda, por decirlo así Hay algunas que me parecen súper fáciles Y otras que me parecen bastante difíciles O sea, y no están ordenadas Por ejemplo, a mí personalmente la más difícil me parece la primera Directamente Vale Así que, pero bueno, está bien, está chulo E incluso hay una, ¿vale? Que no tiene ni siquiera foto de resolución ¡Ay, Dios! ¿Vale? De lo fácil que me parece ¡Ay, Dios! Así que vamos a ver Miedo tengo ¿Vale? Este juego no se me dio nada bien la otra vez Vamos a por la primera Que como digo, no te asustes Porque para mí es la más difícil con diferencia de todas ¿Vale? ¿Qué es esta? Luego, a ver Luego, vamos a hacer un poquito más grande Luego ya sabes la típica de los comentarios de Estaba facilísimo Sí, sí Hacerte todas Mi primo esta la sabía Bueno, mi primo, mi abuelo y todo O sea Bueno Ese es un niño Ahí lo tenéis, sí, claro Bastante orejudo, la verdad Mira, lo voy a hacer más grande para que lo vea nuestra gente también Es un niño muy orejudo Vale Es un niño que tiene cara de argentino Tiene cara de argentino ¿Se queda así? No, un poquito más grande No sé cómo lo pongo tan pequeño Tiene cara de argentino Pero es que no tengo ni idea de quién es Tiene pinta de ser un futbolista alto Porque si te fijas Creo que es más mayor el niño Es más alto el niño de lo mayor que es por edad Alto y espigado Si le ahorita más grande me lo dices, ¿eh? No, es que no tengo ni idea de quién es O sea, estoy haciendo... El cubraciones, ¿no? Deducciones un poco Y el escudo... Si quieres algo más grande para que te fijes en el escudo así un poquito No, no sé, no tengo ni idea Bueno Ya he dicho que para mí era la más difícil esa, ¿eh? Pista, porque es muy difícil, venga Vale Es sudamericano Como tú bien has... Ah, claro Has sabido Bueno, habías dicho que era argentino Pero es sudamericano Vale Es delantero centro Por lo cual tiene que tener una estatura también bastante decente O sea, que por ahí ibas bien acertado Y actualmente está en activo O sea, es un delantero que está jugando... Pero es veterano Cavani Muy bien, Cavani Es Cavani, míralo Ahí un poco el rasgo y tal Pero bueno, sí Es Edinson Cavani Que actualmente está en el United Antes era pensar en Cavani Pero no se me ha parecido Lo pongo un poco más grande para que la gente lo siga viendo Vale Y ahora con la otra foto Ojo que no estaba mal tirado Que era alto Sí Y por ahí A ver, para mí ya digo que era la más difícil Yo creo que a partir de aquí va a ir todo mucho más fluido Porque son más sencillas Siguiente Vamos a poner la segunda A ver Abre eso porque Lo hago más grande A ver ¿Qué quiero decir? Es poba Muy bien ¿No? Sí, sí, es poba Vale, vale Te iba a decir No necesito ni... Vamos a ponerlo también más grande para que lo veáis con... Se puede poner... Se pueden peor... Pogba, así Es igual Es que además lleva hasta el mismo número en la camiseta O sea, te quiero decir Pero que la selección Pogba lleva el 6, ¿no? Ahora Y en el United también no No, pues entonces en el United sí y en la selección no No, en la selección... No sé Bueno No, en el United lleva el... Lleva ese Vale Ojo con esta, ¿eh? Más grande, por favor Sí, a eso voy Vale Vale, este es un chico... Un chico muy alemán por rasgos O sea, es que es súper... Bueno, alemán o del norte O noruego Puede ser noruego Eh... Es Haaland No, no va a ser Haaland Yo qué sé Pues es guapete el pobre niño Es más viejo por la foto O sea, no puede ser tan... Tan joven Tiene que ser 30 años Si Haaland, su foto de niño Es Royce De hace... No, de hace 5 años o así O de 10 Tiene que ser un rubio de unos 30, 32 años Sí, yo creo que lo veis bien De ojos... Sí, se ve De ojos azules No sé quién es O rubio o noruego o algo así Voy a coger esta, sí Me voy aquí y la voy a hacer grande Para que no haya que solucionar No sé quién es Dame una pista ¿Es alemán? Es alemán Ya sé que sé que es alemán Es alemán, correcto Siegen activo, por supuesto ¿Esther Stegen? No Es que no es Stegen A ver, si vas a decir toda la sección alemana Sí ¿Es Neuer? No No sé quién es El que no es es Sané No Y Nauri tampoco Y Rudiger quizá tampoco No sé quién es Ya verás cuando le veas Es igual O sea Obviamente ha cambiado mucho Pero el contorno este de aquí Es igual Es que es la misma persona La zona Sí, la misma persona es La zona ojos, boca, nariz No ha cambiado absolutamente nada No sé quién es ¿Resolvemos, te rindes o pista? No, resuelve, no sé quién es No, tío, si es clavao Claro, es la misma persona Los ojos y la nariz No, increíble, es clavao, es clavao Es la misma persona No he caído en él, no he caído en él Me he repasado toda selección alemana Y no he caído en él He pensado en un Dogan Pero digo, no es Este sí que el primo del suscriptor Lo habrá sacado seguro Sí, sí Seguro, seguro Seguro, seguro Venga, cuarto Vale De hecho el primo Lo ha sacado antes de que pusieras al niño Hombre, claro No, no, desde luego Antes de desbloquear la primera foto Exacto Ay, Dios Esto es muy fácil Pero ponme esto más grande Pasa un poquito más grande Ay, Dios Si lo que es más grande Lo pongo más grande A ver Es que es un portero Con la camiseta del Bayern Si no es Neuer Yo qué sé A ver Es Neuer No Fíjate bien Chicos, fíjate bien Lo pongo a pantalla completa ¿Es un portero? El primo ya lo ha sacado Es un portero Con la camiseta del Bayern de Múnich El portero La verdad es que no No tiene pinta de ser muy alemán Te quiero decir No tiene esos rasgos de Ter Stegen De De Ter Stegen De Cuando la veas Vamos a flipar De Neuer Tan, tan, tan alemanes A ver Va Pista Va vestido de portero Pero no tiene por qué ser portero Ah Hombre A ver Es un niño vestido de portero Pero cómo no va a ir Pero otro alemán me pones Pero tío ¿Qué te pasa con las alemanes? Otro alemán me pone, tío Porque a lo mejor es del Bayern Sí, claro Con cinco años del Bayern Porque sí Y tiene hasta una cinta del Bayern detrás Piensa porque es que este Y también es mayor Este es igual Este no ha cambiado nada Este es igual O sea, la cara es él Claro Es Muller La cara es él Es que es el mismo Es la misma persona Sí, la misma, la misma Claro La misma El primo lo ha dicho antes ya Hombre, el primo lo ha visto En cuanto ha puesto la cama No le ha hecho falta Ni mirar a la cara del niño La cama Vestida de portero, eh Claro Vale, vale O sea, es que yo esa la consideraba fácil Era fácil, era fácil Venga, siguiente Ay, Dios Espero que jueguen el Barça ahora también A ver Ese niño Ese niño Está un poco rechonchito Es de decir Lo voy a bajar así Porque ponía De quién era la foto debajo No lo he visto Ya lo he visto Ya que no lo he visto Voy a ver aquí Ponlo un poco más grande Ya que cabe a lo alto Ahí Vale Espique Sí De hecho, esta era la que No tenía ni resolución Porque mira La que te había preparado Por si no la adivinabas Era esta Ah, claro Claro, sí, sí Espique, espique Por si no la habías Un poquito rechonchito, eh Sí A ver, pero es que ahí Era muy pequeño Ya, sí, sí Muy pequeño Vale, penúltima Vale Ay, Dios Ojo Esta es muy buena Me parece la mejor de todas Ay, Dios Espera Es el de rojo, eh Y aquí el chico lo conozco, eh Hombre, vaya orejas Tú, más características Madre mía Madre mía Qué orejas más características Es que es brutal Esta es increíble Pero quién tiene esas orejas Esta es increíble Esta foto El otro no aporta nada A ver, si quieres Pues va a vestir de Madrid Pero va a vestir de Madrid Porque están en Madrid ¿Tú crees que esa foto Ha sido realizada en Madrid? No lo sé Necesito esa pista Sí Vale Vale Venga, acércate Que no sales Sí, a eso iba Y deja de moverle a la gente No, es que lo iba a hacer Un poco más pequeño Que el primo se está poniendo Muy nervioso Así Es igual, eh Es igual que ahora también Es, o sea Lo que es esta zona ¿Vale? Pista Lo que es esta zona La frente No, esto Mírame, esto Vale Es igual, ¿vale? Es la misma persona Yo estoy viendo a alguien, eh ¡Es coque! Muy bien ¡Es coque! Sí, señor ¡Es coque! Sí, señor ¡Es coque! Me he evadido del pelo Y he visto a coque Claro, exacto Eso es lo que te decía Fijaos ¡Es coque! La zona de la cara Es igual Es él, es él, es él Es igual Pobre, qué feo era Pobrecico Sí, y yo gordete estaba Mirarlo a pantalla Un poco grande así Completa, ya verás ¡Ay, Dios! Qué feico, pobre Pobrecico, eh Pobrecico La verdad que no era nada gracioso Anda, que el otro también Vale, última Vale Y también otra de las que más me gustan ¿Vale? Vale Vamos con ello ¿Qué? Esta foto la hemos visto Esta foto la metimos en otro juego Creo que ha salido Es grillis Sí La metimos en otro juego Yo también me ha sonado cuando la he visto Sí, la metimos en otro juego De que la habíamos visto en otro juego Pero es muy buena Esta es muy buena Es muy buena Porque es que realmente se parece muchísimo Sí, es igual Pero hasta en el estilo El peinado Es todo Es que hasta lleva el calacacerola Y por ahí como en la vida real Esta me parece una locura Esta es brutal Es que además es Luego Si investigas un poco esta foto Es con uno de los jugadores de la época De la Stone Vila Que sale él y su primo Haciéndose una foto El que acerta la 7 Sí Él y su primo Haciéndose una foto Con uno de los jugadores de la Stone Vila Porque Gris Pues eso Era de la Stone Vila Era, era No, no, era, era Desde pequeño Era, era Bueno, buena participación Yo creo que has estado bien He necesitado pistas Pero bueno Bueno, pero bien Salvo la de Kroos Ya, la de Kroos Ojo, eh Las demás Las has sacado todas El primo de Kroos Habrá puesto de los nervios Con la de Kroos Ya te digo Bueno, la de Cavani También la he sacado Bueno, sí Con tiempo Pero la he sacado Vale Bueno, chicos Pues nada Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dejad un like Comentad lo que os ha parecido Cual habéis acertado vosotros Cual habéis fallado Cual ha acertado vuestro primo Claro El primo cuando Cuánto, no Cuánto ha acertado No, cuánto ha tardado En acertarlas Porque acertarlas Sabemos que ha acertado todas ¿Sabéis? Así que nada, chicos Dejadnos un like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos mañana Con un vídeo nuevo Chao Chao